Hola boceteros, hoy vamos a dibujar a la Minyamal al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la cabeza que será más o menos así. Fijaros que es como un poco cuadrado y con las puntas redondeadas. La parte de arriba más redondita, aunque luego vamos a dibujar el pelo. Y esta parte quedará cubierta. Vamos ahora a dibujar el cuerpo. Primero vamos a dibujar una línea aquí, así un poquito curvada. Y otra línea aquí, así. Ahora vamos a hacer aquí una línea curva a la inversa de la que hemos hecho aquí arriba. Esta se curva hacia el otro lado. Una cosa así. Luego vamos a hacer otra aquí. Y aquí vamos a hacer otra línea y otra línea curva. Así. Vamos a dibujar aquí un óvalo. Y aquí haremos esta forma. Parece como una jota. Ahora vamos a dibujar aquí un círculo, que será la pelota. Y ahora vamos a dibujar aquí una línea curva que va cruzando de aquí a aquí. Aquí haremos un círculo y aquí haremos otro círculo. Ahora uniremos con otra línea aquí y otra línea aquí para los brazos. Vale. Vamos a hacer un poco de zoom. Así. Ahora vamos a dibujar un círculo aquí para la oreja y aquí otro dibujito de otro círculo para la oreja. Así. Vamos ahora a dibujar una boca kawaii aquí, que vamos a empezar como si fuera la forma de una U. Así. Y una línea en la parte de arriba en horizontal. Haremos ahora aquí una curvita para un ojo. Está feliz. Y aquí otra curvita para el otro ojo. Le dibujaremos una curva aquí dentro de la boca para la lengua. Y vamos a dibujarle las cejas aquí arriba. Una curvita, otra curvita y la vamos a poner un poco más gruesas. Así. Ahora vamos a dibujar aquí una curva. Esto así. Y vamos a dibujar pequeñas curvas para el pelo. Así. Y vamos a dibujar aquí la ropa. Vamos a ponerle la equipación de España. Por aquí le vamos a poner. Una manga. Y la otra manga aquí. Esta parte la borramos. Así. Le vamos a dibujar aquí la forma del cuello de la camiseta. Y vamos a continuar por aquí abajo. Ahora le vamos a añadir aquí las calzonas. Esto por aquí. Y por aquí. Así. Hasta ahí. Le vamos a dibujar aquí los calcetines. Que son altos. Llegan hasta aquí. Y la forma. De la zapatilla. Así. Esta parte no se ve porque esto sería la suela. Le vamos a añadir aquí unas rayitas. Para que se entienda de que está el pie levantado. Vale. Ahora le vamos a dibujar el 19. Que es el número que llevaba. Aquí. En el centro. Le vamos a añadir aquí. Este escudito. Aquí. El símbolo de Adidas. El logotipo de Adidas. Aquí le vamos a poner unas líneas. Que no se van a ver mucho. Y aquí un poco del 19. Por este lado. Y aquí unas líneas que lleva. A los lados de la equipación. Vale. La pelota. Vamos a hacerle unos rombos. Así. Así. Ahora aquí. Esto es difícil. ¿Verdad? Esto ha salido un poco mal. Y ahora con el rotulador. Vamos a ir retocando cositas. Y añadiendo detalles. Vale. Vamos a empezar por aquí. Por la oreja. Le vamos a añadir aquí. La forma de la oreja. Esto así. Y aquí. La parte de arriba de la camiseta. La sombrita. Y aquí le vamos a añadir los dedos. Así como con el puño en alto. Aquí le vamos a hacer esta forma. Vamos ahora aquí. Intentar los ojos. La boca. La lengua. Las cejas. Esta oreja. Vamos a continuar por aquí. Y aquí. Aquí iría unas líneas. Otra zapatilla. Otra zapatilla. Otra zapatilla. Y el pelo. Así. Y ahora vamos con los detalles. Bueno, también la pelota. Vamos a poner aquí una sombrita. Vamos a añadir ahora esto. Lo vamos a poner un poquito mejor. Y ahora le vamos a poner el número 19. Y ahora le vamos a poner el número 19. Las líneas. El logotipo de Adidas. Por aquí tiene una forma también. Esto así. El escurito. Y el número 19 por ahí. Vale. Y ahora vamos a hacerle unas ondas dentro del pelo para diferenciar parte que va a ir oscura y parte que va a ir de color rubio porque tiene como unas mechas arriba. Vale. Ahora vamos a borrar todo el lápiz y vamos a colorear para que el dibujo ya quede súper, súper kawaii. Vamos allá. Pásatelo genial coloreando con mis libros kawaii. Y son muy sencillos de encontrar en Amazon. Solo escribe en el buscador colorear jape kawaii y puedes hacerte con ellos. Disponibles en todo el mundo. Colores vive la emoción. Bueno, continuamos. Ya tenemos preparados aquí los rotuladores para colorear y vamos a empezar por aquí por la pelota que le voy a dar un poquito de sombra por aquí con un gris clarito. Voy a hacer aquí también un poquito de sombra debajo del cuerpo. Y ahora vamos a empezar a colorear. Vamos a colorear, por ejemplo, con el rotulador rojo todo lo que sería la parte de la equipación que va de rojo, evidentemente. Todo esto lo coloreamos poco a poco. Y bueno, si os está gustando el vídeo no dudéis en suscribiros a 3, 6, 5 bocetos para seguir haciendo dibujos kawaii como este. Vale. Los calcetines también van de color rojo. Genial. Perfecto. Vamos ahora a colorear la lengua. De color rosita. Vamos a colorear el interior de la boca de un color oscuro. Así. Vamos a colorear ahora de azul. Un tono azul que tengo aquí. Las calzonas azulitas. Ahí está. Ahí está. Con jugadito. Ahí. Ahora, de amarillo. Todo esto. El 19. Esto. Las líneas de aquí. Estas líneas. El 19 por aquí. Y esto incluso. Vale. Vale. Ahora, vamos. Con la piel. Por aquí. Los brazos. Y ahora voy a utilizar la otra punta para la cabeza. Todo esto. Así. Poquito a poco. Poco a poco. Vamos coloreando la cabeza, aquí también, por aquí, por esto, y por aquí. Ahora vamos a colorear lo que nos queda, que sería el pelo, vamos a empezar por aquí, por las cejas, por aquí el pelo, empezaremos por aquí también, la parte de abajo, que es la parte que va a oscura, y luego arriba le ponemos un amarillito para hacer las mechas. Así. Por aquí, y ahora vamos a colorear la parte de arriba de amarillo. Poco a poco. Así. Perfecto. Ya solo nos queda colorear la pelota, esta parte, aquí otra, por aquí también, por aquí arriba, y por aquí. Y darle un poquito de sombra a este zapato, por aquí, para la huella. Y bueno, pues con este último detalle, hemos terminado nuestro dibujo de la Miriamal al estilo kawaii. ¿Qué os parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!